Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Y hola chicos como están, me gusta el canal de Fran Correcionista, si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal, ayúdame a llegar a los 5000 suscriptores, y bueno chicos pues a SkippyD Multiverse, se acordaron que yo ya reaccioné sobre el lome de talardo o de Dirt Man, bueno pues acabas de filtrar su peluche y como siempre hago de todos los SkippyD Multiverse que yo he hecho, pues tienen que ver, Porque este peluche está bastante chido, miren, por acá tenemos el peluche de el hombre talardo, está increíble, me encantó, de hecho lo cobré si tuviera dinero, y bueno esos están caros, o sea, para el exprés están muy varados, cuesta que, creo que costaban 6000 pesos chilenos, Y bueno, pues bueno chicos, ese es todo el video de hoy, recuerden dejar un like, suscribirse a mi canal, y nos vemos en el próximo video, adiós. Chau!